¿Cómo están magos y brujas? Bienvenidos a un nuevo video de Harry Potter Magic Away Y bueno gente, vi que hoy tenemos esta oportunidad Y he visto mucha gente sacando trajes y sacando cosas No sé, me llama la atención y aquí dice que vale cero pesos Pero me imagino que es pura mentira, que es un error del juego Dice que tenemos este giro No sé, ustedes que dirán, será que si será chévere Bueno, por ahí apareció Akisame Espérense un momentico y le hacemos la llamada Sí gente, así apareció Akisame en medio del video Como siempre acabo apareciendo, pero bueno El objetivo es que ella te saluda Akisame, saluda Buenas, buenas, ¿cómo están todos? ¿Qué tal esa ruleta? ¿Cómo les fue? A mí me fue mal Yo creo que todo el mundo está hablando de eso Y eso mismo voy a hacer, voy a tirar en la ruleta en estos momentos Mientras que tú entras al juego Dice aquí que se va a utilizar ¿Cuánto? El máximo es de tres, ¿no? Sí, el máximo es de tres, es lo más recomendable Yo utilicé todas las llavecitas que tenía y todas las gemas Y conseguí lo que es la varita Y conseguí el que reemplaza el carro en el bosque prohibido por Hagrid y Yellow Palette No sé si me hice entender Bueno, vamos a ver entonces los tres primeros giros que sacamos Yo con una varita, una ropa quedo contento Pero bueno, vamos a ver El primer giro, llave dorada, gente Como a mí no me cuestan las llaves doradas A ver, ¿qué más? ¿qué más? Lo que pasa es que casi sufrí porque Casi sentí que iba a sacar las La ropa Lo hice, ¿viste? Estaba apretando A mí también En muchas ocasiones estuvo a punto de que saliera la ropa y nada O sea, en la ruleta antepasada Si no estoy mal, también intenté Sacarme la ropa y no Gasté todas las gemas, todas las llavecitas y nada Y en esta ocasión, en esta nueva ruleta me pasó lo mismo Saqué todo menos el ropaje Y gastando todas las llaves y las gemas por igual No, no, estoy sacando llaves en cantidades alarmantes Oye, ¿te ha ido bueno siempre sacando las varitas? No, yo sí nunca he sacado ni una varita ni nada Sí, a mí me ha ido bueno con las varitas Con los trajes sí soy mal Igual que con el Curus Yo nunca he sacado ni varitas, ni trajes, ni nada Nada, nada, qué tristeza Bueno, ¿cuántas llaves tienes? Ya vi plata lo que estoy sacando Ya vi plata Pero bueno, me están saliendo buenas pócimas estas de Las pócimas, las pócimas Filtro de paz Sí, filtro de paz, así que Eso sirve ahorita para que cuando allá nos toque subir a elevar la magia Y cartas para subir Y cartas para subir Bueno Bueno, ¿y cuánto vale el paquete de...? Aquí vale el paquete Vale 680 Vamos a comprarlo Bueno, ese paquete yo también lo compré Compré el de 7 llaves y el de 10 Se me hace que el de 10 es más costoso No, el de 10 está carísimo Igual yo lo compré No ¿Cómo podrás tirar llaves y eso? Pero no Compré el de 7 Voy a tirar 3 tiros más Y sale Vamos a ver qué nos sale Ay, pero dame algo, ruleta Dame algo Oye Ay, me dio el bujito Me dio el bujito Bueno, me dio el bujito Oye, el bujito real Listo, vale Esa ya vale Ja, ja, ja Ya, eso vale Ahora tengo un bujito Un bujito, un bujito Ya Me puedo decir que me siento contento Saqué algo especial Ja, 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 ja Bueno, por lo menos no te fuiste en blanco Si, vamos a tirar las últimas 6 Cualquier cosa que salga por ahora Cualquier cosa ahora vale Bueno, filtro de paz Y llaves En cantidades alarmantes Y los últimos 3 Y los últimos 3 Imagínate que ahorita me fui al bosque prohibido Y hay un evento Ahora que puedes sacar el El coso por 2 Los ecos por 2 Así que Que dije Que dije bueno Vamos a hacerlo Y entonces Saqué 4 lunas Ay 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 ya sé Y Tu sabes que ajá Toca sacar luna en cantidades alarmantes Porque es el objetivo Entonces Yo soy ya feliz con la luna que tengo Que, 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 que Yo soy feliz con la luna que tengo ¿Por qué, que luna? Ah no, porque Tu luna tiene los hechizos Pros Porque la luna mía Solamente me está ampliando la La bola, eh Entonces mi luna no es buena No Así que por eso dije Voy a sacar otra luna Y tengo Una luna nivel 1 Que tiene el hechizo atmosférico Y tal No me interesa Y salió de 1133 Tengo otra luna de 867 Que tampoco Me sacó cartas buenas Ah, imagínate La otra luna de 796 Y tiene Los juegos pirotécnicos Y otra Que tiene El Aquamenti Y el Ventus Pero aún así No lo sé Voy a subir esta luna Para ver qué me da Vamos a ver Si, si, si de repente No, tampoco No, 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 no Y de acá ¿Cuál más tiene probabilidad? Bueno, el El Esto no lo utilizamos Este tampoco Aquí sería Este Que es el que mejor tiene Como probabilidad Vamos a utilizar los mil y pico Y ya No uso más Si sale algo bueno lo utilizo Si no, no Bueno, sí, bien Bien Ya Ya podemos cambiarla Ja, 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 ja Listo Tenemos otra luna Y ahora ya tenemos Dos hechizos aumentados Dos hechizos aumentados Ya los vale ¿Y qué, Quisame? ¿Cómo está la cosa? Cuéntame Bien Ahí estamos Dándole la lucha A las cartitas Sí, sí Mirando que subir Que cambiar Ahí vamos Yo la verdad que Estoy muy contento Quedé muy contento con el final Es el mejor anime Que me he visto En la vida ¿Cuál? ¿No te has visto el final? ¿No te has visto el final de Chikengi no Kiyoi? No, no me lo he visto No, papi ¿Te vas a comer un spoiler? No, no miro spoilers No, no te cuentes No me cuentes No, la verdad El mejor anime que me ha visto gente Si no se han visto Chikengi no Kiyoi No sé en qué mundo están Pero ya sale el final Ayer Iba a jugar con Akizame Que pena Tuve que interrumpir Era una hora y media Que tenía que ver ese final hora y media es una película quizás ¿en serio? voy a decirte que lloré me angustié me dolió pero valió la pena cada maldito segundo mañana mañana me pondré en fila es muy bello es bellísimo con que mazo entré con esto es ney no, entré con el de Snape que se note que que ya se muestra con lo que sea peguemos el tercero acá hoy el video es diferente no solamente es pasando ahí como los es diferente la cosa bueno el caso es que me copia los hechizos de Esteban pero en vez de copiarme algo así raro ¿no? me copia como pura curación pero bueno te sacas en cantidad de salarmantes mirad mirad si me he hecho para acá me he hecho para acá lo bueno es que si saca los hechizos que no valen nada listo aguanta ya se pone a copiar curación no muy bello y si bueno gente por aquí les dejo el video ya que lo disfruten seguiré aquí ganándole a este del bosque prohibido sin más nada que contarle ya saben dejen su opinión en los comentarios que así vamos creciendo todos como comunidad y hasta la próxima magos y brujas adios